Venimos acá a pasar Navidad y Año Nuevo, ya lo habíamos organizado así de un tiembito, así que estuvimos acá, me llevó a conocer el teleférico. El teleférico casi le da un infarto, se quería bajar apenas se subió. Sí, sí, la verdad que... y aparte nos tocó un día nublado y se movía un poquito la cabina, así que... pero no, pero estuvo bueno, no, la verdad que salta muy lindo. Yo antes venía también por el tema de los eventos y tal, ese tema, así que... pero no conocía mucho, o sea, venía y por ahí estaba en la misma noche y al otro día ya me volvía, así que ahora estoy conociendo un poco más de Salta. Nos creíamos que da un tiempo más, pero hay que trabajar. Pero hay que trabajar, ahora la temporada está fuerte en Carlos Paz, entonces tengo que volver para allá, estamos por arrancar a hacer tele, radio ahí en lo que es la temporada de Carlos Paz y después ya ir para Buenos Aires a hacer... estamos con unos proyectos importantes ahí de... yo estuve en Chile mucho tiempo trabajando y la última etapa la hice como productora ya, produjo una obra de teatro, varias cositas, y bueno, y acá tengo un par de reuniones para producir una obra de teatro también para el año que viene ya. Muy buena. Es sobre despedidas de solteras. Es muy buena la trama de la obra, está muy buena. No sé, no sé. Es la idea, pero no sé, no sé si estoy lista. Yo soy cargosa, a mí Playboy me tiene... Pero este año como que me relajé, este año no hice tanto. Ahora me estaban llamando para la tapa, pero... como que ya salir desnuda, no sé, viste, cuando te ponés más grande te empieza a dar un poco de pudor. Ay, ¿no me dejan? No, mentira. No, me da un poco de vergüenza, así que a ver si cambio para el teatro y eso. Tuve una propuesta, ¿no? Sí, o con él. Tuve otra propuesta ahora con Carmen Barbieri, pero bueno, estoy viendo. Quiero estar un poco más de vacaciones. Hace rato empezó diciembre, empezamos a comer, viste, esta época. Es más, hoy estábamos hablando, yo tuvimos que volver a trotar, aunque sea, estábamos dando una panza. Igual estuvimos también con muchos cambios, o sea, yo estaba viviendo allá en Chile, ahora yo estoy volviendo para acá. Con todo el tema de la mudanza. De Buenos Aires también nos mudamos a Córdoba, hicimos como tres mudanzas en dos meses, así que todavía no terminamos de acomodarnos. Están viviendo juntos en el canto. Sí, por ahora. Nos vivimos juntos hace mucho ya, un año y medio. Sí, hace un año, sí. Así que, no, pero llevamos bien, viene todo bien, así que vamos a ver, de a poquito. Es importante pasarla bien. Y nosotros la estamos pasando bien, así que después el tiempo va a ir diciendo que irá pasando. A ver si. A ver si. A ver si hablás con mis padres. Yo sí, en el momento. Te van a hacer firmar una garantía de que no hay devolución. Sí. No, bueno, pero nada, la verdad es pasándola bien, disfrutando de la familia. La familia que es en Salta y. Salta es lo más. Sí. Yo siempre le digo, porque él siempre alaba Córdoba, como es cordobés, yo le digo, hay partes de Salta que todavía no conocés. Que es verdad, la otra vez quisimos ir al río, nos quedamos a patas, pinchamos la rueda. Uy, digo, yo qué mala suerte, así que nos metimos ahí al río, no sé dónde era, de Quijano, por ahí. Bueno, vamos a meter los pies al río, le digo. No, pero ahí lugares muy lindos, la verdad que hemos salido a pasear y se ve mucho verde. La verdad que es muy linda. Falta, que conozca a Cafayate y todo eso, pero bueno, ya cuando vengamos con más tiempo. Sí, ahí vamos a estar un poco más de tiempo, pero muy lindo y la gente la verdad que me ha tratado súper bien acá, así que muy contento. Un beso a la Gaceta, Salta.com.